¡Suscríbete! A ver chicos, ¿cómo están? ¡Bien! Muy bien, esta sorpresa es gracias a la producción de Un Show con Tutti y a Pastelerías y Restaurantes San Martín. Así que acompáñenos para ver cuál va a ser la reacción de nuestra sorprendida. ¡Vamos! ¡Ven! 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 Ven! ¡Ven! 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 Bueno, antes que nada quiero agradecerle la producción de Un Show con Tutti por esta sorpresa a mi vida, con todo mi corazón, te agradezco mucho por organizarlo y a todos mis amigos que están aquí reunidos, un aplauso fuerte muchas gracias, les agradezco mucho a todos, que Dios los bendiga y que cumpla muchas más yo gracias estamos de vuelta en Un Show con Tutti hoy conociendo el futuro en esta ocasión donde Esmeralda será la persona que leerá la copa de agua solamente lo vamos a hacer con una persona así que en este caso se quedará Byron, en el siguiente bloque regresará Daniela para poder seguir con esta actividad, interesante Esmeralda, Byron, Byron, Esmeralda ya se habían saludado, pero lo vamos a hacer explícanos o explícala Byron qué necesitas de él para empezar con la lectura de la copa de agua lo primero que necesito Byron es que me regales tu nombre completo tus cinco nombres tres veces lo dices para poder conjurar la copa y comenzará lo digo viendo desde la copa como tú prefieres bueno, mi nombre completo tres veces Byron René Morales Fajardo Byron René Morales Fajardo Byron René Morales Fajardo ok, cuenta qué es lo que quieres saber ay Dios mío, muchas cosas muchas cosas pero bueno, sí, bueno, vamos a ver en el tema de la música que es una de mis pasiones pues pertenezco a esta agrupación que se llama Legión que mucho tiempo hemos estado pensando si vamos a regresar, si no vamos a regresar que va a haber, cómo es va a haber algún reencuentro con la banda ustedes están en pláticas no tengo idea cuántos miembros son somos cinco hay una persona que es como que con la que no logran estrechar tiempo y es la que además se mantiene ocupado que es como que los está retrasando en este sentido si la agrupación fuera de cuatro ya estuvieran ustedes nuevamente agrupados y felices podrían tomar un quinto elemento extra porque él se mantiene bastante ocupado o podrían hacer ciertas actividades donde los cinco concuerden pero formalmente volver a estar lo veo difícil para finales de año estamos principiando el año yo te hablo de finales de año podría haber ya algo más formal más serio después de haber hecho varios encuentros en los que ustedes que la participación se dé muy fluida entre ustedes y les gusta entonces digan si funciona, si vale la pena y entonces a final de año se dé pero si realmente ustedes cuatro quieren tocar ya reúnanse los cuatro hacemos a un lado al quinto elemento al quinto elemento ¿sabes tocar guitarra? puede ser ese quinto elemento no, sé dos acordes nada más pero no creo que no sería bueno las canciones ahora elegido van a ser de dos acordes bueno, vamos a ver otra pregunta bueno, te voy a preguntar en el plano profesional ¿qué? de mi programa Guate Sazonando este año cumplimos cuatro años de estar al aire la cuarta temporada estamos empezando el año también ¿va a ser un buen año? ¡uh! magnífico magnífico tienen bastantes invitados también un par de cancelaciones de los invitados importantes muy bueno muy buen año va para largo no solo vas a hacer cuatro yo diría que vas a llegar por ahí por el séptimo ya estarás pensando en si continúas o no está bien bueno, el tema de viajes es importante también tengo planificado un viaje muy importante demasiado importante al Everest ajá al otro lado del mundo correcto ¿cómo me va a ir ahí? no como esperas pero si irás ¿ah? cuida mucho tu salud fortalécete es un clima lo sabes pero no te lo imaginas es un clima bastante duro para ti comienza a hacer mucho ejercicio de respiración para poder llegar a lo que tú quieres para alcanzar la meta que tú quieres a tu cuerpo físico le falta bastante ay Dios mío perdóname que te desilusione no hombre está bueno y eso que me he estado ejercitando pero un poco más bastante más ¿haces trampa? bueno para la pucha falta mucha constitución me voy sí, pero seguirás o sea no quiero desanimarte al contrario mi comentario creo que te anime a que tú mejores no va a ser fácil no, no va a ser fácil eso es lo que no esperaba eso lo tenía clarísimo vamos a ver algo más ay Dios mío puedo comentarte de viajes tienes un viaje a Sudamérica muy importante que estás entre sí ¿no? en estos instantes te diré que sí sí yo todo lo que sea de viaje a mí que me los pasenme el boleto pasenmelos pasenmelos todos primera fila ni se ha dado el viaje y te hay que asustar sí, efectivamente bueno aprovecha aprovecha cuando llega la familia ya te van a restringir un poquito más las riendas bueno eso podría ser una pregunta se ve pronto hijos se ve pronto boda esas son precisamente preguntas como esa porque creo que no sé ¿cómo deberíamos saber hasta dónde sí preguntar y hasta dónde no nos metemos con el futuro? yo siento que eso son aspectos que nos llaman la atención pero también nuestro ser interior no quiere saber nos interesa más nuestra profesión nuestros viajes tenemos otras metas ahorita y la familia la estamos dejando de último entonces no es algo que a ti te llame realmente la atención saberlo en este momento entonces es un futuro tan lejano que uno dice sí, está ahí pues todo el mundo se va a casar no a todo el mundo le va a ir bien entonces son temas que a ti perdóname que te lo diga no es tu primordial yo siento que es más tu profesión más tu grupo más crecer más conocer lo que te interesa en este momento que una vida familiar pues sí la verdad es que pues sí por el momento por el momento es que estamos viendo 2014 o sea estamos empezando el año como tú dijiste y estamos viendo 2014 no es una prioridad sí lo quiero pero tampoco en el 2014 2018 bueno cuando tenga que llegar cuando tenga que llegar no sé me gustaría preguntarte muchas cosas puedo hacer preguntas que no tengan que ver directamente conmigo pero sí con mi familia como por ejemplo en el plano laboral y de salud mi familia entiéndase mi núcleo cercano todo va a estar bien específicamente ¿te preocupa alguien? ¿tu madre? de preocuparme no me preocupa pero me gustaría saber de mis papás creo que tu madre no es que esté enferma o que como nos comentábamos en el primer que se vaya a morir no he dicho eso pero tu madre es la mira de delicada de salud al final es de año cuídenla apapachenla no es de asustarse pero ponle atención un poco más a tu madre no viajes mucho a fin de año si es la consentida de la familia tu papá lo veo muy bien tus hermanos pues con trabajo no hay nada de qué preocuparse en ese sentido pero tú vas a viajar mucho durante el año entonces a finales de año sí te recomiendo que estés acá 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 en Guatemala ok a fin de año nada de viajes ¿tiene usted una pregunta más señor? tengo una pregunta más bueno la pregunta la familia la pregunta el trabajo todo financieramente ¿cómo va a ser el 2014? ten cuidado porque vas a viajar mucho entonces vas a tener tendencia a uno descuidar tu salud el huevo el enfocar y no te endeudes mucho te mandaron a tal lugar no te mandaron a conocer los alrededores de tal lugar ni a gastar todos los alrededores de tal lugar ni a traerles regalos a todo el mundo yo te iba a traer regalos y ahí te dijeron que no si regresas vivo no me importa si no traes regalos ya está ay gracias bueno sí yo creo que de lo que me interesa saber en este momento perfecto gracias Bayron por estar aquí con nosotros Esmeralda gracias por estar con nosotros y como bien lo decíamos en bloques anteriores esto no me dejarás mentir Esmeralda es una tendencia digamos es lo que tú percibes desde con tu energía de hoy digamos y eso también tú puedes ir construyendo y por eso te da los consejos de cuídenla para que de alguna forma pues también se pueda uno ir construyendo el futuro como decíamos al inicio sí buscando que la familia esté integrada y se mantenga en armonía como él la mantiene pues el hecho de que él esté viajando no quiere decir que no esté pendiente de su familia claro y ya lo hiciste todo el año pues el fin de año dedícaselos a ellos ok muy bien gracias nuevamente Esmeralda gracias Bayron por estar con nosotros hacemos una pausa más hoy conociendo el futuro en un show con Tuti vamos a la pausa y volvemos ah no ni la mano ni nada no 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 y alguna vez está ley del futuro no 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 la verdad que no no al volver generalmente esa carta anuncia no solo que estás en un buen estado que estás contento que hay muchas cosas por las cuales te sientes contenta en este momento sino que esa carta te anuncia viajes no 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 ¡Gracias!